Elgue, Julián, Santiago, gracias por estar con nosotros, bienvenidos. Qué tribuna que tiene. Gran tribuna. Qué divina canción que te gustó. Muy buena quedó, sí, ahí lo estaba viendo. ¿20 años ya? 20 años, el próximo año se cumplen 20, sí. ¿Y se ponen a pensar en el recorrido de la banda? Sí, ¿no? Llegan como fin de año que uno empieza a hacer los, ¿cómo se dice? El balance. El balance, sí. Pero no, no, me parece que no nos pega tan. Tan sentimental. Ahora, ¿cómo arrancó el cuelgue? Porque hace 20 años uno se imagina de repente, capaz que no tenía tantas pretensiones y se transformó en tremendo proyecto. Claro, el famoso era una joda y quedó. Éramos amigos ahí. Sí, y bueno, empieza un poco antes en el colegio secundario inclusive, que de alguna manera es como el cuelgue es un fruto de la boludina del compañero del liceo, digamos, como dirían aquí. Así que viene de ahí, de muchos años ya. Bueno, ¿en quién se inspiraron para empezar a hacer música? ¿En otros artistas? Uy, un montón de artistas, sí, un montón. Pero sí, teníamos en Común varios puntos. Nos gustaba mucho Casero, Alfredo Casero, Cha Cha Cha. También venimos de la Escuela de la Murga, también nos gusta el tango, el candombe, el heavy metal. Bueno, el heavy metal para vos fue un referente también, ¿no? Sí, también, claro. Mucho de rock nacional, García Páez. Sí, con de todo, ¿no? Y podemos seguir un buen rato. Ser una generación además donde el rock argentino también marcó muchísimo. Sí. Una época, ¿no? Una época de gloria, podemos decir. Sí, sí, los vimos a todos en su mejor momento. Estábamos mirando recién además la estética de lo que son los videoclips. Mantienen todo como un mismo lenguaje para todos los videos de las canciones, ¿no? Sí, puede ser. Y la música en sí, ¿no? Porque uno escucha y es como es el cuelga. Qué bueno que lo digas. No, sí. Sí. Me parece que es de las cosas más difíciles de lograr, ¿no? Como un sello propio que sea distintivo o personal. Total, sí. Eso, ¿cómo lo encontró? O sea, ¿se fue dando? ¿Cómo fue? Sí, supongo que tiene que ver con esa búsqueda de que sea original, salir de lo normal o de lo solemne. Creo que ahí aparece algo diferente. ¿Y es difícil no sumarse a la moda y quedarse también en eso de... Sí, tiene que ser natural. Siempre decimos, nosotros nunca forzamos mucho nada. De hecho, bueno, el feat con Zoe, que nosotros no hacemos tampoco muchos feats y cuando se dan también tiene que ser de una manera orgánica. Zoe es amiga del grupo, de Juli. Entonces, cuando Juli hizo esa canción, esa letra, nada, nos dimos cuenta que iba a quedar perfecto con ella y no es que fue ir a, viste, a tocar la puerta a un desconocido. Para nada. Era algo que por ahí tendríamos ganas de que suceda en algún momento y fue una buena oportunidad. Así que en ese sentido tampoco es que, uy, ahora hay que hacer esto. Y todos están con el feature y tenemos que ir con el feature. No, se dio porque se dio, podría no haber pasado también. Ahora, de aquellos chicos de Villa Crespo, ¿no?, que por lo menos ahí se creó la banda, a este presente y a esta realidad, si miran para atrás, ¿se sorprenden con todos los que le ha pasado? Sí, la verdad que pasaron muchas cosas. Sí, parece como si fuera ayer, pero la verdad que... Casi 20 años, ¿no? Casi 20 años, tranqui. Sí, acá venimos muchas veces, tocamos en lugares increíbles. Estuvimos en el No a la Baja, estuvimos en el velódromo, estuvimos, no sé, momentos muy, muy grosos. Tocamos con Paul McCartney, como de repente, cosa que sí no... Qué locura. Es muy loco que el trabajo, que en realidad, bueno, también es el placer de estar con los amigos tocando. Te haya dado viajes también, conocer mucha gente. ¿Ayer estuvieron en Cumbia Club? Sí. ¿Cómo estuvo? Muy bueno, estuvimos invitados con los Cumbia Club, hoy también. Está buenísimo, nos invitan, sí, muy seguido. Cada vez que nos invitan, venimos. ¿Y cómo es el vínculo con los músicos y la música uruguaya? Es muy cercano. Sí, sí, muy estrecho. Siempre en nuestras casas, siempre hubo música uruguaya. ¿Qué escuchan de música uruguaya? ¿Familia? Y, independientemente de Jaime, obviamente, y mucha Murga. En mi casa había mucho Leo Maslía también. ¿Y Murga uruguaya escuchaban en sus casas? Sí, sí. Y, bueno, los libros de Leo Maslía también, no solo la literatura, no solo las canciones. Que para el cuelgue tuvo mucha influencia, no sé si directa, pero sí esta cosa del absurdo, del humor, siempre estuvo, ¿no? Entonces era una de las tantas cosas que entraban en la licuadora esta. Si les invitaran, de repente, a participar en una de las murgas uruguayas, ¿de repente les gustaría? ¿Sería como algo pendiente? Sí, estamos. ¿Es una posibilidad? Sí. Sí, no sé si se puede. ¿Y tienen alguna murga favorita? Queso magro. Queso magro. Así que dándonos un poco la bendición del carnaval aquí. Así que sí, que siga, que siga el vínculo. ¿La música o la actuación y la televisión? Si te dieran el eje. Todo junto. Todo junto, todo el combo. No, lo bueno del cuelgue es que permite como ese lugar, ¿no? Lúdico también y de... Que se pueden hacer personajes, se puede actuar un poco. También los chicos son bastante actores. Todos venimos como ese palo medio mixtura. Y las letras, ¿cómo es la composición de las letras, no? Porque tiene, el cuelgue tiene letras muy particulares. Pero colgadas. Pero colgadas. Sí, sí, bueno, también tienen que ver con ese proceso. ¿Es participativo el proceso creativo? Sí, algunas sí. Algunas sí, otras salen en el momento improvisadas. Es bastante absurdo. Sí, son imágenes que en general son resultado de esa boludina. ¿Y cuál fue la canción que ustedes entienden, que fue como un antes, un después, cómo llegaron a la gente o que se hicieron más masivos? Fue gradual, pero me parece que hubo un video de una canción que se llama Parque Acuático, que es como la que más se escuchó, me parece. Sí, al menos de este lado me parece que también fue como la que las hizo más masivos o conocidos, capaz que era otro público, ¿no? Sí, sí, puede ser. Pero igual fue gradual, no es que hubo de un momento a otro. Hoy se presentan... Ah, perdón. Dale, dale, cuquita. No, que hoy se presentan en Cumbia Club, pero ¿cómo sigue el año? Bueno, queda muy poquito, ¿no?, para terminarlo, pero ¿vacaciones o siguen las presentaciones? Descansamos un poco y ya el 13 de enero estamos en medio y medio, así que ya volvemos a tocar acá. Después tenemos algunas presentaciones por Argentina y volvemos acá al Teatro de Verano en marzo. Cuéntenos del Teatro de Verano. Espectacular, espectacular, muchas ganas de tocar ahí. ¿Se lo vieron renovado o no? Hablando de Murga, es el lugar. Es el lugar. No, estamos recontentos. Pudimos tocar ahí, pero era la pandemia, entonces era particular también la situación. Ahora vamos... Aforo completo. Aforo completo, sí. El 16, ¿no? El 16 de marzo. El 16 de marzo. Sí. ¿Querías preguntarle algo, Diego? No, no, quería más que nada en estos 20 años donde tienen un montón de álbumes, cómo han acompasado también los cambios tecnológicos de la música. Siempre lo hablamos con los artistas cuando vienen. Antes era sacamos el disco con tantas canciones y ahora como que se van lanzando temas. ¿Cómo acompasaron ese cambio generacional con la música también? Bien. Nos ayornamos un poco. Sacamos de repente un single, un disco. Supongo que sí, que es esa cuestión como de ir adaptándose. Y seguiremos así. Este año sacamos un disco de Llamabla Precioso. El año que viene creo que sacaremos unos singles y también por ahí un disco. Un poco como la vamos sintiendo. Sin presión, como que lo que... Sin presión. Lo que es así. Sí. Buenísimo. Bueno, Julián, Santiago, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchos éxitos. Gracias. Mejor hoy de noche y en los próximos shows. Muchas gracias. Un placer. Nos vamos a la...